Producciones Yaku, difundiendo lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones. Yaku, difundiendo lo mejor de nuestras costumbres. 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 Con Jacob y Maslores 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 ¡Gracias! 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 ¡Tieno, dos, tres! ¡Parao, gira! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, i 낳ad! ¡Muy a mí que eso es kilgo mérito. ¡Ay, ahora el 20 de mayo! ¡Caribita sanzá谁 a ti blender! ¡Déjalo! ¡No, no unmán te dijericonoados! ¡很好 en comigo! ¡No probéis nuestroled fundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!